El regreso de las Campos está a la vuelta de la esquina en Telecinco, mientras, el clan Campos no pasa por su mejor momento. Además de la enfermedad de Terelu, la matriazca del clan ha tenido que escuchar cómo se dice que podría haberse jubilado y ya no pertenecer al universo Telecinco. La bola se estaba haciendo tan grande que la propia María Teresa Campos ha decidido aparecer en estos momentos tan duros en una conexión en directo en Sálvame para desmentir la información y decir que sigue siendo una cara de Telecinco. Nadie me ha oído decir que me quiero jubilar. Nunca, nunca, nunca le hablaré a ningún medio ni a nadie mal de la empresa en la que trabajo, estoy contratada por cierto, y cobro. Eso se lo han inventado, ha dicho la presentadora en Sálvame para decir que sigue en activo, la presentadora ha añadido después, estoy en perfectas condiciones. Tan es así que ahora al año del ictus me han hecho una resonancia y me han dicho que es como si no lo hubiera tenido. Esa es la situación, sé que tengo edad de jubilarme, pero no me apetece, creo que he hecho tantas cosas en mi vida y han sido tan amables de tener tantos reconocimientos conmigo, que me gustaría cerrar mi carrera de la manera que la tengo que cerrar. Música 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 Gracias por ver el video.